¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Sixish Y como suponíamos, desde hace, bueno, de hace prácticamente dos días Mañana, día 4 de mayo, tenemos nuevo evento Llamado Apocalipse, o evento del Apocalipsis Vamos a ver la historia que cuentan por aquí Porque también tenemos un tráiler que veremos justo ahora Pero primero, vamos a ver qué es lo que es todo esto Tendremos evento del 4 al 18 de mayo de 2021 Es decir, tendremos dos semanas de evento La verdad es que, bueno, creo que lo que... No es el tiempo normal, ¿no? De cada evento Ah, bueno, depende, porque el anterior creo que fue una semenita y tal Pero bueno, del 4 al 18 tendremos el evento Y dice, rebusca todo lo que puedas en Apocalipse La tierra de los hombres está repleta de codicia y corrupción A merced de la energía nuclear, o nucelar, como dirigía nuestro amigo Homer Simpson La sociedad se ha derrumbado y ha sido sustituida por un páramo de desolación De los vestigios de la civilización surgieron dos clanes que luchan por la esperanza y la libertad ¿Cuál de los dos elegirás? Vaya, vaya, así que tenemos dos clanes que elegir Dice, supervivientes del desastre Este es guapo, ¿eh? Este es Rook Está muy guapo este de aquí, ¿eh? Mira el maestro, tú, qué guapo Uf, cómoda, ¿no? Mira a la menudo, sí Supervivientes del desastre La dependencia de la humanidad, de la energía ineficiente Supuso el fin de la sociedad tal y como la conocíamos Tras un importante accidente con un reactor El agua quedó contaminada Las cosechas destruidas y el aire envenenado Los supervivientes son pocos y están distanciados De aquellos pocos que se salvaron Surgieron dos clanes liderados por violentos jefes En un bando, los guardianes Un grupo de guerreros optimi... Perdón, optimizados, iba a decir, ¿sabes? Optimistas liderados por la profetisa Estos esperan que la humanidad pueda volver a empezar de nuevo Y que vuelva mejor que nunca Este clan es el de Maestro, Melusi, Rook, Smoke y Valkyria Está muy guapo, Rook, ¿eh? Está muy guapo En otro bando, los guerreros Un clan de carroñeros que vagan por el mundo Sin quedarse nunca en el mismo lugar demasiado tiempo Liderados por el general Estos espíritus libres solo tienen en mente una cosa Hacerse con lo que sea que garantice su supervivencia Están Fuce, Griflock, Maverick, Nomad y Twitch Estos dos clanes van tras la última planta de la Tierra Cuchos suelos radiactivos tienen la capacidad de potenciar el crecimiento Quienquiera que la tenga Tiene el poder de hacer renacer la vida en la Tierra Un poco flipado, ¿no? ¿Quién tendrá la clave para el nuevo comienzo de la humanidad Después de 100 años de aridez? Ahora veremos el trailer, ¿vale, gente? Quiero hacer un poquito aquí, no sé, un poco de historia A ver de qué trata esto Me recuerda mucho al mapita este de... Ah, el de Carlos Hulti, que era un desierto Pero bueno, me imagino que está ubicado en el mapa de Outback, ¿vale? Territorio remoto, pero bueno Juega según las reglas Apocalypse es un evento en el juego que te hará luchar por la planta En una versión del mapa, territorio remoto Ambientado tras el fin de los tiempos Ya vimos que esto se filtró hace cosa de un mes, dos meses Ni me acuerdo la verdad Forma parte del equipo atacante para desactivar la cápsula que contiene la planta O bien ponte de parte de los defensores para protegerla hasta que se agote el tiempo Como agente de defensa tendrás la capacidad de mover la cápsula por el mapa Qué guapo, es como un rehén, pero puedes mover el rehén, por así decirlo Que en este caso es una cápsula Como agente de ataque puedes activar salas específicas del arma para saber si dentro hay un defensor Gente, desde ya decir que mañana el día 4 estaremos en directo, ¿vale? Si no lo sabéis, tenemos un calendario en Twitch en el que vamos diciendo todo lo que vamos haciendo ¿Vale? En este caso, como veis Esto lo puse hace como cosa de 4 días Dije, posible evento del Rainbow Six ¿Vale? Como veis, de 4 a 8 Pero bueno, la hora es estimada Empezarán las 4 Y continuaremos hasta, bueno, hasta que pase el tiempo Maburra o lo que sea ¿Vale? A ver qué más dice por aquí Si quieres asegurarte la victoria, pase lo que pase Siempre puedes acabar con el equipo rival por completo Eso siempre funciona ¿Vale? O sea que es un objetivo O también matar a todos como de costumbre La colección Apocalipsis Va a ser caro el que te caga, ¿verdad? Sí, tira la pinta Uf, uf A ver, dice La colección Apocalipsis incluye 35 elementos con los que puedes hacerte Inicia sesión durante el evento Que no sé ni a veces ni leer Y recibirás un paquete para que empieces con algunos de ellos Puede que recibas nuestro paquete de apariencias de armas de temporada O uno de nuestros 4 amuletos ¿Vale? Asegúrate de que conviertes a tus agentes en combatientes apocalípticos Con accesorios de cabeza Apariencias de armas Y uniformes personalizados Encontrarás estos elementos en bundes de agentes por 1680 cada uno O bien puedes comprarlos por 12.500 en total, ¿no? O sea, estos bundes enteros Ah, pues mira, no está mal el precio, ¿eh? He hecho un vistazo también a nuestra presentación abajo Para saber cuáles son los elementos disponibles Pues mira, son solamente 4 No lo creo, ¿no? Es que aquí pone 4 Bueno, aquí estamos viendo a Smoke Aquí vemos a Valkyria Maverick Y a Nomad ¿Pero solamente están ellos 4? Sí, solamente están estos 4 ¿Por qué? Si son 2 equipos ¿Son 2 equipos de 5? Nah, pero esto está mal, ¿no? O sea, me refiero Tendremos estas aquí en tuyo, ¿no? Sí, de hecho sí Porque estas serían filtradas Pero bueno, gente Ahora sí que sí Vamos a ver el trailer Que por cierto, me he puesto a pensar Y si son 10 personajes Es decir, 5 y 5 Cada uno son 1.200 y algo De créditos R6 ¿Qué son? ¿Una colección de 12.000 créditos R6? Hostia, se están pasando, tío O sea, no es coña Pero cada vez son más puto caros Todos los bundes ¿Qué están haciendo, loco? Es de loco Pero bueno, vamos a ver el evento Mejor dicho el trailer Primero lo vemos Y luego lo comentamos ¿Vale? Hemos escogido la tierra En procurando la salvación Nos encontramos La vida En la muerte La guerra Es la única respuesta Nosotros somos todo lo que hay que dejar Nosotros lucharemos Para protegerlo Para despegarlo Maravilloso Delicante Powerful Una fuente de combustible Para nuestro pueblo Sando y olor Blu 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 Ploramos la Tierra en busca de la salvación O sea, pero esto dice como si no fuera parte de la humanidad Cuando él es humano, o sea, pero bueno Así que lo hace aquí el inmístico ahora Pero todo, también es como una especie de Mad Max, ¿vale? Para la gente que no sepa qué es Una película bastante antigua Un mundo post-capocalíptico De este estilo, ¿vale? Vale, ese va a ser el objetivo Este de aquí, que es el que vamos a poder mover o eso, creo Entre diferentes habitaciones siendo defensor Pero todo Como tal, la estética está bastante guapa La verdad, está muy guapa, ¿eh? Alberto, Ubisoft nos ha dado, no sé si ha sido esta mañana o ayer Unos marcos bastante chulos Para mañana ponerlos y tal en el directo Así que a ver qué tal De momento he visto un poquito No he visto mucho más, pero bueno Creo que están bastante guays Hay un marco para los directos y tal Y creo que puede estar bastante guapos Está guapo, ¿eh? Está muy chulo que todo sea así tan... No sé Que mira, que por lo menos se hayan currado un mapa Un modo de juego Personajes en Sea of Wonders Que de normal, tío Te meten en un evento que es una castaña Y, ¿sabes? Bueno, aquí se han currado el mapa entero, tío Mira qué guapa, tío ¿Ves? Mira, podemos ir armando cositas por aquí Según vemos, ¿no? Sí, mira Esto Armado Vale, a ver si veo Vale, no era este Pensaba que no era No, no Pensaba que no era Twitch Pero sí, sí que es Twitch, ¿vale? Porque digo ¿Quién es esta persona Que tiene la F2 de Twitch? ¡Qué guapo, gente! ¡Qué guapo, tío! Me ha molado mucho, ¿eh? Bueno, me ha molado De momento Me ha molado bastante Tema del trailer Tema de tal ¿Cómo se ve? Mañana veremos a ver Qué tal está todo Cómo se juega realmente Si la gente se lo toma A bien como un evento O se lo toma como de costumbre Como si esto fuera En Ranked La última partida de tu vida ¿Vale? Que la gente se piensa Que los eventos son para trajer de la tope Y en fin Que sí, carame lo que uno juega como quiere Ya, pues bueno Que se vaya a Minecraft si quieres, ¿vale? A Fortnite a hacer su castillo Aquí estamos para divertirnos Imagina, día 4 Estaremos en directo A la cuarta tarde, la verdad Esa horita estaremos en directo Probando todo esto No sé si con suscriptores Jugaremos el evento Lo jugaremos en solitario Pero bueno Lo que sí que es esto Que es bastante interesante Cuanto menos La verdad Han metido bundes nuevos Uniformes Bastante diferentes A los que estamos acostumbrados Han metido un reworkado De un mapa ¿Vale? Es decir, han metido un mapita Ahí bastante chulo Que es el de territorio remoto Pero totalmente ambientado Con el evento Unas reglas bastante Interesantes, ¿vale? Que no es lo típico de No, metemos que si venga Evento de la Casa de Papel Y es una mierda ¿Sabes? Porque no es nada nuevo Pero no, aquí la verdad Es que es todo bastante diferente Y si hay mucho más que decir Gente, nos despedimos Lo he dicho Ahora mismo igual estamos en directo Jugando a Daisy Gone Que de hecho estaba en directo Y tenía que cortar Porque han venido los típicos pesados De caramelos, gilipollas Juega R6 en plan Digo, me ha mentido una mala hostia Entre eso y más cosas que han pasado En fin, no pasa nada Mi gente, lo he dicho Mañana estaremos en directo ¿Vale? Jugando, pues eso Al evento A ver qué tal está No water No hay agua Pues amigos, si no hay agua A joderse y aguantarse Por lo que hay, la verdad Mi gente, lo he dicho Un placer Dejadme en los comentarios Que os parece este nuevo evento Y para todos aquellos Que dijeron eso de Caramelo Va a ser un evento de Star Wars Chiquillo Que era un fanart Porque es que Esto lo explico, ¿vale? Hubo gente Bastante gente diciendo Que iba a ser un evento de Star Wars Porque ya vieron las skins filtradas En plan, tío Es un fanart que ha hecho alguien O sea, es Eran bocetos que había hecho una persona En plan, ¿cómo creéis esas cosas, tío? Por vosotros Los champuses Tienen esa etiqueta Mi gente Un placer Mañana más Y mejor Adiós ¡Suscríbete al canal!